Muchas gracias, son muy amables. Voy a tocar una canción ahora que en realidad la toqué ayer por primera vez en Granada. Ayer tocamos en Granada y hicimos un showcase en una tienda de discos que está en Granada, que la conocéis algunos. Y toca esta canción que es... Este diciembre en Asturias, la plataforma de afectados por la hipoteca y los desahucios, cumple tres años, entonces vamos a organizar un concierto y un disco. Y bueno, pues hice esta canción que está inspirada en un poema de Gloria Fuertes, que es una de mis poetas favoritas. Y que habla un poco del tema. Y bueno, es una canción para hacer con todo un coro, ¿no? Pero bueno, la puedes traer aquí. Gracias. 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 Gracias.